Sí, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en este vídeo muy muy esperado por muchas personas y como habréis leído en el título, hoy tenéis la localización de los planos del avión de papel ese avión de papel que nos protege y ataca a los zombies y que a tanta gente le gusta y le parece una curiosidad bastante grande que realmente, de hecho, sí, es una curiosidad bastante grande y nada, simplemente tenemos que estar en The Following, venir a esta localización de aquí arriba del mapa izquierda y simplemente deberíamos subir a este bidón de agua, digamos, o algo así que tiene como paracaídas amarillo colgando, que siempre está cerca de las cosas extrañas esas que os estoy trayendo me estoy fijando que siempre hay un paracaídas amarillo y simplemente lo que tendréis que hacer, como digo, es subir aquí arriba necesitaríais las llaves que ya dije en el primer vídeo que subí de estas cajas rojas que quien no lo sepa tendréis en la descripción ese vídeo de cómo conseguir las dos llaves para abrir estas cajas y simplemente venís, abrís la caja, hará la cinemática y tendréis los planos de Origami 101 lo único que tendríais que hacer sería venir a diseños como todo lo que os digo y bajar hasta el final del todo, que es donde están las cositas raras estas y aquí tendríais el Origami 101 simplemente lo creáis, creáis unos cuantos y os crearía el Paper Plane que es lo que tanto os gusta y tanta gracia os hace que sería esto de aquí, lo que me acabo de crear yo voy a intentar bajarme de este sitio sin hacerme daño sin hacerme daño, porque ahora no sé cómo bajar, no estoy seguro de cómo bajar me voy a poner el gancho y me voy a ir tirando va muy bien el personaje, di que sí, hombre campeón me voy a dejar caer y me voy a ir enganchando así, poco a poco quien no sepa cómo bajar de sitios altos esta sería la estrategia más fácil ahora aquí tengo un gordo, no sé qué ha pasado no sé por qué tengo un gordo aquí pero bueno, esto se soluciona rápido pegándole un escopetazo y ya está y bueno, lo del Origami sería esto de aquí, vale tiraríamos el Origami nos rodearía un avión que ahora mismo no lo veríamos nosotros vale, y sí, mira, lo vemos y lo vamos viendo, lo vamos viendo cómo nos rodea y bueno, estaría por alrededor nuestro y ahora veréis cómo atacará este zombie ¡Bum! ¡Y toma papel! y le seguiría atacando con los papelitos a los zombies ¡Toma! y los acabaría matando los acabaría matando todos los zombies, vale a ver si muere alguno por efecto del papel para que veáis que ataca bastante bien bastante fresco ahí habría muerto uno ya, vale habría caído uno ahora caería el segundo ¡Bum! ahí está muerto y el tercero estaría aquí quedándose tan pacho pero le queda muy poco de vida le queda muy poquito de vida ¡Muérete ya, hombre! ¡Toma papeles! ¡Ataque de papeles! ¡Ataque de papeles! ¡No muere! ese es el zombie inmortal es este zombie ¿morirá antes el de blanco que el verde? no, ha muerto antes el verde pues nada, espero que os haya gustado esta curiosidad darle a like seguir comentando como siempre y apoyando como siempre lo hacéis y nada, espero que os gusten estas cositas que os estoy trayendo que son cositas muy raras ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!